El alcalde de Sinaloa Están rehabilitadas y bueno, esto fue lo que nos dijo el alcalde en la entrevista respecto a este recorrido que hicimos al lado de él. Está trabajando todos los días temprano antes de que la gente llegue a aprovechar las bellezas de Mazatlán. Las palapas en su gran mayoría están ordenadas, están acatando las peticiones que les hemos hecho como autoridad en el sentido de cuidar imagen, de tener instalaciones seguras en materia de utilización del gas, conexiones de gas, eléctricas, sanitarias. Salvo dos o tres que necesitan ponerse en orden, de lo contrario pues no van a poder operar, pero todas las demás están listas. Vamos a tener 150 personas trabajando, limpiando las áreas de playa durante la Semana Santa. El servicio de recolección doméstica no se altera, estas 150 personas si fuera necesario saldrán del empleo temporal para no distraer la limpieza de la ciudad. En realidad vamos a colocar 300 tambos para la basura en el área de malecón y playas, vamos a tener 6 volteos disponibles para recoger maderas, troncos, árboles secos, lo que sea necesario. Dos sopladoras que harán un recorrido diario, limpiando las áreas de malecón. También dos volteos, dos barredoras de playa y un tractor remolque que fueron los que vieron ahorita en la mañana trabajar. Lo único que nos falta ahorita que pude observar es proteger un poquito más el área que se dañó con las marejadas, en donde estaba el monumento a la cerveza, donde está el pichel de la cervecería. Retiramos todo el escombro, prácticamente ya no vi escombro, se está retirando lo último que queda. Y se pidió una malla ciclónica con la cual vamos a proteger de manera extra adicional esa zona que todavía no se ha reparado y que estamos en pláticas con la cervecería modelo para hacer una plazoleta mucho más grande que la que teníamos, más vistosa, que cuesta algo de dinero y estamos pidiendo la colaboración de la modelo para que junto con el ayuntamiento construyamos algo mejor para Mazatlán. Pues ustedes están viendo, ya vieron las imágenes de Sinaloa en línea, qué les parecen estas palapas, qué se les puede modificar, qué se les puede cambiar, ¿creen ustedes que es un atractivo para estos días de Semana Santa, para todo el turismo que nos va a venir a visitar?